Amigos de Respuesta Deportiva, hoy les tengo una sorpresita. Van a ver a quién va a pasar acá. Viene un buen amigo peruano, Mauricio Echazu, un jugador de mucha experiencia, jugador Copa Davis, que ha enfrentado a México, que sabe lo que es perder con México y ganarle a México también. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo vas? A ver, Mauricio, cuéntanos, ¿sigues en el equipo Copa Davis? ¿Cómo va tu vida? Sí, sigo, al menos este año jugamos la última Davis contra Dominicana, que fue hace un par de meses. Y bueno, una experiencia bonita, sufría, de hecho, un poco dura porque no tuvimos ese resultado victorioso, pero igual contentos de haber dado todo en esa Copa Davis y de representar a tu país. Increíble que países centroamericanos y hay buenos jugadores donde quiera, Víctor Estrella es un jugadorazo. Sí, bueno, él sí nos sacaba un poco de ventaja en ese sentido. Está, creo que tiene más nivel que nosotros, está en un roce más, de un nivel más alto, así que eso al final cuenta mucho. Mauricio, van a jugar contra Bolivia en Bolivia, ¿cómo ves esa serie? Ellos son favoritos realmente por ser locados, Hugo de Lien juega bien, no sé, Alejandro, tienen a dos, otro jugador, ¿cómo se llama? Federico Ceballos. Ceballos, sí. Sí, bueno, está Ceballos, pero no creo que vaya a jugar de Lien, porque ahora lamentablemente se lesionó a la muñeta, así que parece que va a ser unos dos o tres meses de recuperación y no creo que llegue a jugar a la Copa Davis. Y si llega, bueno, va a estar sin jugar, o al menos sin pegarle al revés, unos dos meses. Entonces, vamos a ver. ¿Sin de Lien se pueden descartar a ver ustedes de favoritos? Sin de Lien, quizás en el papel, sí, pero bueno, ahora vamos a ver las condiciones. A Federico y a Alejandro Mendoza les gusta jugar en La Paz, con esa pelota sin presión, que igual yo no me quejo porque yo he campeonado un torneo ahí, me ha ido bien, entonces en ese sentido quizás por mí no habría problema, pero hay que ver cómo reaccionan los demás, los demás del equipo para jugar en esas circunstancias. Cuando llegas a La Paz, híjole, es que hay que tomarte tu té de coca. Pero oye, ¿el té de coca ha dado pin? Sí, ha dado pin. Porque cuando llegas ahí se te eleva la presión arterial y yo me acuerdo que iba con colombianos alguna vez ahí y un señor que se muere porque es 4.000 metros sobre el nivel de mar. Sí, bueno, el alto que es donde está el aeropuerto está a 4.200. 4.200. Y bueno, en la ciudad son como 3.600, 3.700 más o menos. Al menos en el club son entre 3.500 y 3.700. Y bueno, a esa altura sí se siente bastante, que te falte el aire, que te cansa más rápido, los músculos los sientes distintos. Me pasó una vez que yo venía entrenando bien y era más chico, tenía 22 años y venía haciendo gimnasio y estaba entrenando súper bien durante un mes. Llegué a jugar a La Paz y terminé de entrenar y me fui al gimnasio. Y dije, bueno, voy a hacer la mitad de los ejercicios que estoy haciendo para, obviamente, para que no sea tan fuerte ese cambio. Y te cuento que solamente comenzando a calentar me empecé a calumbrar. Y yo decía, pero si no es sudable, pero es literal. Y comí plátano, ¿no? No me importaste. Hice todo lo que tenía que hacer y es simplemente por la altura. O sea, tu cuerpo se tiene que adecuar al menos un par de días hasta que lo puedas exigir de esa manera. O sea, tienes más tendencias a lesionarte, a ese tipo de cosas, porque es la oxigenación que recibe tus músculos no es la misma que a nivel de mar. Explícale a la gente, por ejemplo, la pelota de high altitude es una pelota que amarra más y es muy saltarina, dependiendo la marca, ¿no? O sea, la Wilson tiene una característica lavada, la tiene otra. Pero si tú metes una pelota viva a 2.500 metros sobre el nivel de mar, como es aquí, o el tenis es muy rápido. Sí, y hay mucha diferencia. Ahora, depende. Tienes varios tipos de pelotas. Tienes la high altitude que es sin presión, que es la que normalmente se juega acá en México. Sin embargo, en este torneo han puesto una high altitude con presión que da menos bote, que en verdad no me quejo tampoco porque es... A ver, high altitude con presión, ¿por qué da menos bote? Jael, porque no sé, no sé qué material o cómo harán la presión de la pelota que si tú comparas una bola normal y con esa bola a dar el bote, una salda más y otra salda menos. Entonces, eso en verdad sí ayuda un poco porque hace... El problema cuando tienes a una... Cuando juegas en un lugar de altura y tienes una bola normal es que pica, salda mucho para arriba y vuela, vuela demasiado. Entonces, acá al menos tienes la tranquilidad de que la pelota no salta tan alto sino permanece más o menos a la altura de tu pecho o de tu cintura la pelota. Y la pelota pinchada... Y la pelota pinchada, vuela... La de botecito, la que... La de caja. La de cajita, la que todo el mundo usa. Sí, bueno, la que todo el mundo usa acá en México porque en Perú no... Por ejemplo, en Sudamérica no se usa ese tipo de pelota. Bueno, pero es que en Perú juegas abajo del nivel de mar, te vas a jugar a terrazas y en terrazas la bola, ahí hay que pegarle. Pero eso es en Lima, nada más. Pero también se juega, por ejemplo, en Arequipa que también son 2.500 metros de altura. ¿Arequipa está al norte de Chile? No. Digo, digo, al norte de Perú. Ya me cambia del país. No, no, ya me confundí con Chile. Espera, espera, espera. Es que... Pero a ver, ¿dónde está Arequipa? Está en la Ciapa de Perú, que es... Cerca de... Es que sería en el centro de Perú. Centro de Perú. Sí, más o menos. Y bueno, es altura. Y ahí toda la vida se juega con pelota normal y es súper rápido. ¿Pero ahí jugarían con pinchada o con high-altito? No, pero jugamos en... O sea, esta Copa de ahí la vamos a jugar en La Paz. No, 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 pero cuando juegan ustedes... Ah, esa bola de ahí se juega con bola normal. ¿Qué es bola normal? O sea, ni siquiera high-altito, no. Bola normal, con la que juegas a nivel de mar, se juega ahí. Por eso es rapidísimo el juego. Ah, Chihuahua, es así. Qué raro ahí. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre se ha jugado así. Y bueno, ahí, por ejemplo, en La Paz una vez pusieron la bola normal, que era una pen roja, que es de las más rápidas, así se ve en cualquier lado, a nivel de mar, a la altura. Y había un argentino que me ha... O sea, esto, la verdad es que te da gracia, te da risa, porque es un argentino que en Argentina, en los torneos futuros, no te pasaba una quali. Literal, no pasaba una quali. Ni siquiera dos rondas de quali. Entonces, aquí también tenemos uno que vino a desgraciarte, ni siquiera estaba en la calle, entonces, pero sigue. Pero bueno, la cosa es que en Argentina no pasaba una quali, y el tipo mide casi dos metros, y no le pega también a la pelota, pero saca muy bien. Y en los tres torneos de La Paz hizo campeón, campeón, final. Y después no sacó ni... O sea, la siguiente semana hizo... Fue a jugar nivel de mar y perdió la primera ronda. Qué bueno es que no vino a México, porque se hubiera quedado aquí también. Es literal, la pelota yo jugué con él, yo perdí un partido con él, y la pelota te pasaba... el saque me pasaba por encima. Entonces, jugar ya se te hace... feo. Feo y no disfrutas para nada en jugar. Por eso cuando pones pelota sin presión, a mí me gusta porque, como no agarra mucho efecto, pero tampoco salta tanto, al menos puedes jugar en la altura, y creo que es una buena opción. Y en La Paz yo creo que van a poner esa pelota. Así es que se juega en La Paz. Ahora también hay la opción de que se juegue en Santa Cruz, que es... Serán pues unos 500 metros de altura, que es casi como nivel de mar, pero eso ya lo van a decidir ellos. Santa Cruz es más normal. Ahí está muy padre. Me tocó ir muchas veces a Santa Cruz, pero La Paz, y ahorita, imagínate, me da un ataque, cargué con un embole. Pues muy bien, Echazo. Oye, ¿cómo verías una serie con México, en México otra vez? Porque parece, parece, que lo lógico es... Estamos en el mismo, por ahí en Mayad. Sí, si ustedes le ganan a Bolivia, vienen a México, y vendrían aquí, seguramente, aquí en México, pues les van a poner cancha dura, ¿no? Ah, de todas maneras. Pero, creo que estaban, ya no estaban jugando en altura, bueno, están variando, ¿no? Creo que ahora jugaron en... ¿Dónde fue? ¿En Campeche? ¿Fue que jugaron? Sí, jugaron en Campeche. Bueno, ahora jugué ahí, la verdad que súper bien, para jugar. ¿Cómo vería una serie? Igual dura, como todas las Copas Davis. Tendríamos que ver quiénes son los que están jugando en ese momento, de ustedes. ¿Tú conoces a Lucas Gómez? Sí. ¿Has jugado contra él? Yo le gané el segundo partido en la Davis, en Lima, que jugamos por la Copa Davis, pues el año pasado. Ok. ¿Quién es el jugador más peligroso que tú ves de México ahora? Sabes que ahora lo estoy viendo, el que compite muy bien, que justo ahora le acabo de ganar, es a Manolo Sánchez, que siento que es un jugador que está... que compite bastante bien. ¿Se fue a un partido duro, ¿no? Sí. La verdad que sí. Y ahí es súper mental. Ese tipo de partidos ya entra más la cabeza que el mismo tenis. Y, bueno, él en ese sentido siempre se mantiene centrado y está... está muy prendido para agarrar los momentos, pues para sacar ventaja. Y tu experiencia por México, Mauricio, has venido muchas veces aquí, ya te conoces, la central camionera, ni los aeropuertos, y todo. ¿Cómo ven a México? ¿Tú, en los desplazamientos que has tenido pacíficos, tranquilos? No, yo no he tenido mayormente problema. Acá me gusta, siento que México es uno de los... es uno de los países donde la gente se parece mucho a la gente de Perú. Sí, sí. Sí, tú vas a Perú y oyes a Juan Gabriel ahí. O sea, oyes mucha música mexicana en Perú. Me llama mucho la atención. No, no hay tanta diferencia. O sea, hay menos diferencia que con otros países de Sudamérica. Es algo raro, pero así como lo siento. Entonces, siento que las personas son amigables en tu mayoría. Así, muy parecido a Perú. Aquí tienen el mismo mestizaje. Por ejemplo, tu mestizaje es más parecido a nosotros, pero allá tienen un mestizaje de los indios, indios, con los españoles. Aquí también tuvimos ese mestizaje. Sí, es muy parecido. Y entonces tienes los mestizos morenos, los mestizos medios como tú, y los mestizos claros como Orna. Claro. Claro, tienes de todo. Tienes de todo. Igual aquí. Entonces, son países muy... Además, el tema de las pirámides, el tema de... Son historias los incas, los aztecas, siempre hay los mismos mitos que si los ovnis, que si... En fin, hay muchas cosas ahí. Pues muy bien, Mauricio El Chasu.